Música Tengo 15 años, empecé en el atletismo con 11, hacíamos carreras en mi antiguo colegio y mi profesora me veía correr, las ganaba y me dio la oportunidad de que mis padres se diesen cuenta de que vaya para ese deporte. Música El atletismo, la verdad, es la satisfacción que luego te deja después de haber hecho ese sacrificio, ese esfuerzo. En trofeos en total tendré 23 y los más importantes son para mí las medallas andaluzas, que tengo como unas 13 y las tres españolas. Música Cuando estoy compitiendo lo que siento son, aparte de los nervios, que cuando piso la pista y saber el recorrido ya, ver a las contrincantes al lado tuya, es la emoción esa de hacer bien la carrera y no saber lo que te va a pasar. Música La única manía que tengo es esa siempre de que cuando estamos en la salida y están todos ya colocándose, yo en vez de colocarme en la coleta, ponérmela bien y salir. Música Mi sueño es llegar a algunas Olimpiadas, a esto que sea mayor y hacerlo lo mejor posible. Música 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 Música